Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el día de hoy, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Roblox y bueno gente, como vemos, estamos aquí en el Roblox Creators Challenge en mi juego, como ustedes ya saben que cada vez que tenemos que hacer esto tenemos que entrar por mi juego pero igual no importa gente, lo que hoy día les traigo gente es el nuevo evento, bueno, es el mismo evento sino que el nuevo artículo que ha salido de este evento de Roblox Creators Challenge entonces lo que tenemos que hacer gente, bueno antes de comenzar a hacer esto, porque si no, tienes que estar suscrito y activar la campanita de notificaciones para que este truco te funcione bueno, para que puedas responder las preguntas correctamente, o sea, no voy a decir truco porque no es ningún truco, para que tu puedas responder las preguntas correctamente como yo lo estoy haciendo y tengas la suerte de ganar ese artículo, literalmente tienes que estar suscrito y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal así que bueno, comencemos entrando al juego, y bueno, una vez en el juego nos vemos bueno gente, una vez estando dentro del juego, como pensamos en el Roblox Creators Challenge lo que tenemos que hacer como siempre es lo que nos dice hacer Radio Qt y YT vestido de normalmente sin navidad y bueno, lo que nos pide Radio Qt que hagamos es que nos metamos en este portal el cual nos lleva a todas las preguntas literalmente este portal nos lleva a todo lo que son las preguntas y bueno, una vez estando en lo que son las preguntas, bueno, aquí estamos en lo que es las preguntas aquí lo vamos a dar, aquí siempre y bueno, gente, aquí como vemos tenemos un robot nuevo que nos sale, que es para ganar los premios y bueno, le vamos a dar a la E, gente, y como vemos yo ya tengo completadas las otras misiones que ustedes saben que todos hemos hecho en todos los otros videos y también aquí tenemos la nueva misión que es Colors and Textures que es algo fácil, literalmente según yo si es algo fácil, pero no sé mucho, pero igual sé algo y bueno, gente, vamos a darle a las 5 y bueno, gente, ahora dice eh, el Witch of Following Looks Like Unreal Textures de Roblox exacto, la textura real de Roblox cuando lo usas en el Roblox Studio sería esta de la RBX Asset y esa sería la textura bueno, le das a la siguiente y dice eh, la textura en partes, creo que es verdadero este no sé no, era falso, era falso y bueno, dice que este se puede, si se puede usar eh, las texturas lo puedes usar en modelos 3D y bueno, y creo que mmm, todas las de arriba diría sí, todas las de arriba y bueno, acá ya sabemos que es falso y acabamos de ganar el nuevo premio, eh, ahora vamos a verlo en el avatar a ver cómo es eh, nuestro inventario, así que vayamos y bueno, gente, una vez estando acá en mi avatar, como vemos, ya estamos aquí en mi avatar, acá tenemos el DO, que es, bueno, D, ION, O y bueno, ahí tenemos, como vemos acá también tenemos el BB, ION, 8 y bueno, aquí está el DO, bueno, vamos a decir DO más rápido y este sería como un personaje que va a nuestro inventario o sea, estos juegos, estos nos podrían llevar a algunos juegos que tengan permitido usar estas cosas y no sé cómo se podrían usar pero literalmente, para algunos juegos sí se puede usar esto o sea, lo que llevas en tu inventario, lo que llevas en Roblox y bueno, esto literalmente, eh, ¿cómo se llama? literalmente no te da muchos beneficios es un adorno nomás para tu avatar como de todos los adornos que te andaban no sé, vendo gratis de Roblox pero igual, gente, este ha sido el video, gente antes de seguir con el, antes de despedir el video les iba a decir que en el grupo de Discord gente, que ya somos casi, bueno, somos ya 215 personas creo, vamos a ver si vamos a las 300 personas así que los que no estén unidos en el grupo de Discord únanse, go, que esperan únanse en el grupo de Discord, está en la descripción primer comentario fijado, también va a estar en los comentarios y bueno, gente ahora sí, voy a despedir el video espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse, activar la campanita y notificaciones para que no se pierdan ningún video y nos vemos hasta la próxima, chicos bye, bye